y qué pasa chavales todo bien todo correcto y yo aquí haciendo un vídeo de minecraft para el canal chavales hemos progresado bastante bastantito y pues quiero enseñar el progreso de la casa que la última vez éste empezamos a construirla y pues les dije que iba a intentar este avanzar y miren el progreso también fui de exploración a descubrir todo mi mapa y encontré estos tres loritos miren ya casi descubro todo el mapa chavales y por la zona de abajo a la izquierda a la derecha hay como un tipo un tipo lugar de unos maleantes con como se dice con ballestas con ballestas y miren la casa por dentro chavales ya le puse el techo por aquí vamos a subir por aquí vamos a subir para el segundo piso porque tengo pensado en hacer un segundo piso y miren en este hoyo capturamos algunos animales para poder luego hacer nuestra granja y miren son cerdos y pollos pero ya después los voy a sacar poco a poco pero en este vídeo no me voy a enfocar a hacerlo de aquí atrás miren empezado a cultivar hierba de la buena pero quiero cultivar todo lo que tengo en mi cofre y ahorita regreso con todo lo que voy a necesitar voy a cultivar esto, esto, esto y esto, también esto y creo que ya está y también esto alrededor y pues vamos a empezar ya está pasando la noche vamos a dormir bueno vamos a seguir chavales no quiero que dure tanto el capítulo así que me voy a tratar de apurar tiene que estar acabado todos nuestros últimos aquí no quiero bueno después del trigo aquí voy ya este ya está el trigo esto es la calabaza entonces tengo que hacer un cuadro sí un cuadro no porque esta crece para los lados y entonces no voy a poder crecer bueno si crece va a aplastar la otra entonces voy a quitar esto y voy a poner este y voy a quitar esto y ahora sí voy a empezar a llenar chavales ahora se dice infinita estoy agarrando la infinita se dice infinita chavales entonces ahora acá voy a cultivar creo que sandía porque también cuando fui a explorar chavales encontré ahí en la selva un montón de sandías voy poniendo aquí arriba lo que ya cultive cacao eso no sé si voy a salir este no sé si voy a salir aquí igual vamos a hacer muchas veces uno y uno pero ya no me queda entonces voy a ir por más pero antes voy a hacer esto es más voy a ir de una vez porque a veces se me olvida donde plantequé también voy a hacer este letreros con cuero y esto tiene que ser con palos así que voy a hacer un montón de palos chavales y ahora sí y ahora sí ahora sí ahí estamos ahora sí voy a agarrar esto porque necesito sacar más semillas de sandía por eso tengo muy bien altas sandías porque encontré mucha en la selva pero voy a agarrar la sandía bueno semillas de sandía miren así se agarra la semilla de sandía ponen aquí y agarramos yo creo que con eso basta si no me voy a llevar para poder estar bien voy a seguir plantando la sandía voy a quitar esto por esto sandía aquí acá y aquí y hay que seguir haciendo esto ahí estamos a ver entonces ya quitamos la sandía bueno no la acabamos luego voy a plantar esto va a ser aquí es más de una vez voy a ir este de una vez voy a ir este poniendo que va a ser de qué aquí voy a sacar esto los cubos de tierra pongo aquí no tengo trigo así que me voy a ir es más aquí lo voy a poner acá voy a cambiar esto por esto aquí va a ir el trigo aquí que era creo que era esto que es calabaza así que voy a esperar a que salga y después aquí este uno sandía luego zanahoria y luego la papa hasta el último la papa chavales y pues vamos a seguir y pues vamos a seguir sacamos esto por esto y ala eso no acabo de plantar esto chavales y me voy a y así que voy a hacer esto son son las que tengo ala se me acabaron bueno chavales espero que les haya gustado y si es así comentan aquí abajo y dadle a like al video también suscríbanse al canal y activar la comentar y hasta la próxima adiós y y y y y y y y